Primavera, verano, otoño, primavera. Era una cosa así, era? Otoño, verano, primavera. Bueno, todas las estaciones y otra vez primavera. ¿Cuál es tu momento favorito del día? Cuando me levanto, pero cuando me levanto es muy temprano y la casa está en silencio. Yo vivo en una zona agreste, con verde, entonces se escuchan los cogeritos y el olor de la mañana me gusta mucho. ¿Una canción que te levante el ánimo? Uy, tengo varias que me levanten el ánimo. Por lo general, la característica que tiene que tener es que la sepa y la pueda cantar los gritos. ¿Qué color querés que te define mejor? ¿Qué me define mejor? El naranja. No es ni rojo que quema, ni es tan amarillo que encandila. Es ahí, en intermedio. Eso de la chica estridente. ¿Tu mayor virtud? Soy medio bruja. Soy empática. Y eso me parece que es... Creo, es una virtud. ¿La palabra que más te guste? Apapachar. Es una frase que implica... Y la abrazo, es el brazo, sí. Es una... No sé, tengo varias que me gustan. Petricor es otra. Que es el aroma que surge... Cuando la lluvia moja la tierra. Algunos te dicen tierra mojada. Me gusta la palabra y me gusta lo que significa. Apapachar y Petricor son mis dos favoritos. ¿Una muletilla? Ah, tengo un montón. Tengo un listado interminable. Digamos, por ejemplo... Y después tengo épocas. Ahora estoy con la palabra narrativa. Porque la narrativa es tal cosa. Pero tengo épocas también donde incluyo así palabras nuevas que me gusta usar. ¿Un talento o habilidad que tengas? Ah, encontrar cosas que nadie encuentra cuando están perdidas. Esa es una habilidad que la vengo ganando familiarmente. ¿Leer o mirar películas? Depende de las épocas. Las dos cosas me gustan mucho. El último tiempo no he mirado mucha película, pero sí mucha serie. Y necesariamente leer una serie implica leer. Es como que va de la mano. ¿Y una serie o película que más te guste? Hoy me gusta mucho el cine asiático. Hay una película que me gusta muchísimo, que es La casa de las lagas voladoras. Un clásico del cine asiático. Y otro que me gusta mucho es que me gusta mucho el trabajo del Kinky Duke. Primavera, verano, otoño, primavera. ¿Tiene una potencia? Otoño, verano, primavera. Bueno, para las estaciones y otra vez primavera. Primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. ¿Y un personaje histórico al que te gustaría entrevistar? Que esté vivo o que esté muerto. Cualquiera. No es un personaje histórico específicamente, pero sí me quedé con las ganas de poder entrevistarlo de verdad porque falleció cuando yo todavía era una niña. Es mi nombre Alfonso. Mi nombre Alfonso es un italiano que vivió la Primera Guerra Mundial a los 11 años y recorrió como el primer desorden y desarme del mundo, digamos. Vivió en Francia hasta que llegó a Buenos Aires, por X razones. Y me hubiera gustado entrevistarlo de manera profesional, que me cuente esas historias y te no registro, porque la verdad que es maravilloso como lo contaba. Y acordate que mañana, mañana jueves, de 21 a 24, con Agra de Toda en Aire de Santa Fe 91.1, www.agredesantafe.com.ar Y si no, todas las redes de Toda.